Hay una tierra en mi tierra donde se baila el santo Venga nadie, vaya viejo, vaya tomando la camisa, se miran para un lado Esa parte agua quita cuando se camina en tu lado Venga no tuve morena, venga no tuve cargilla, venga no tuve legrita mi amor Aún que suena, se lo recibe suelte a cero Y el corantero se siente y se quito De media noche hasta que venga amaneciendo de tardecita Y el corantero se rueda Trae muchacho a la cara, saque el polvo y te amorostado Y échale abateciendo a mi, no te quieres ahí para Está llegando más tarde y la siente rumore a la fiesta, todavía no ha pasado Trae muchacho a la cara, saque el polvo y te amorostado Y échale abateciendo a mi, no te quieres ahí para De media noche más tarde y la siente rumore a la fiesta y todavía no ha comenzado Es un cante salto ¿Cómo será que esta noche tengo pensado? Cantar no solamente hasta que me den permiso en el teatro Sino hasta que el cuerpo aguante ¡Ahí me pierdo en la tierra! 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 que lo cantó el sectorio, pa' que bailara Bolívar en una noche sin pie. A mi recuerdo, no pasa de que saltes una, en cuanto todo a tu que sea algo para ver. Miren el cielo, la carita de la luna, se ha puesto muy triste, en el que quiere agradecer. Miren el caje de la pátala, y me sabría que, ya se disfrutó el payoso, que nos diera de placer, que a de nacer pánimo los santos, que nos ha dejado de placer. Es el payo de la paz, para donde se aprende a querer, es el hecho contagioso, que nos diera de placer, que además el patino los santos, que nos ha dejado de placer.